Cítrica Radio 88.5 Hoy viene más peronista que nunca, así que les contaré que vine a hablar exactamente de eso, de las minorías. Me parece que como dice acá Rami, es hora que vayamos todos unidos para ganar, así que la columna de hoy principalmente va a ser sobre las minorías, que cuando se juntan transforman muchas cosas. Bueno, la semana pasada, bueno no, cuando estuve hace un mes mejor dicho, hablé de Artigas. Entonces, hoy voy a hablar de una gran persona que fue parte de la minoría, ahora tiro la bomba bien, bien, bien tempranita, para Rami y para Luki. ¿Qué creen que son las minorías? ¿Qué es la definición de las minorías en el mundo? Una cosa es la definición, otra cosa es lo que creemos. Lo que tengan ganas de responder. Bueno, bien, te dejo la palabra Rami. Ah, bueno, perdón. Yo la verdad que no me lo preguntás así y pensaría en los excluidos de la sociedad por género, por raza, por religión, por ideología, por también por condición física, etnia. Acá me corrige el gran Guido, un mazo que no es raza, razas tiene los animales. Me haces acordar a la secundaria y es verdad, yo me acuerdo el día que di esa clase donde me explicaron la diferencia entre etnia y raza. Minoría me suena a mí siempre a lo que no, también, digamos, yo porque ya conozco tu columna, Dimi, pero tenemos esta cuestión de los que están excluidos y los que no se hacen oír, no se escucha la voz habitualmente. No tienen voz. Los que no tienen el mismo poder que aquellos que controlan. Sí, a mí me hace acordar un poco cómo empieza el nazismo, que empieza primero a perseguir a los negros, después a los homosexuales, después a los judíos. Y si uno va al fondo de todo, en realidad las minorías son mayoría, si esas minorías se uniesen, no serían minorías. Entonces es un poco, digamos que el poder de los poderosos es hacernos creer que somos minorías y que mi minoría se enfrenta con tu minoría. En realidad no damos cuenta que ellos son realmente la minoría, son 10 tipos que tienen todo el poder y que si nos unimos, les sacamos el poder así de fácil. Y me parece que ese fue, por ejemplo, un grave error de todo el pueblo que se enfrentó al nazismo. Que dejaron que vayan por las demás minorías hasta que no les tocó a ellos, no se dieron cuenta que iban por todos. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Ya era muy tarde. Entonces me parece que si los judíos, los homosexuales, los gitanos, los negros hubiesen estado juntos, el nazismo no podía haber hecho eso. Y eso sí, en todos los eventos que veo yo. Por eso me parece que es fundamental que el peronismo vaya unido, porque siempre creemos que somos minoría. Y si pensamos, la clase media y los pobres somos mayoría, siempre. Siempre. Entonces en vez de enfrentarnos entre nosotros, tenemos que ir a objetivos mucho más comunes, que es sacarle realmente el poder a los oligarcas que están en este momento. Y opino como Rami, que hasta el peor de los nuestros va a ser 10.000 veces mejor que cualquiera de ellos. Ah, pero eso no es mío, ¿eh? Bueno, pero lo deciste vos y daba a decirlo. Bueno, otra gran minoría quizás son los pobres, son esos marginados. Muchos no tienen trabajos oficiales, están al margen de la ley, no pueden tener estudios, etc. Por más que estas minorías no se han difuminado en el gobierno peronista ni en el gobierno kirchnerista, han aumentado de una forma atroz. Atroz, 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 en estos cuatro años casi que lleva este gobierno desastroso. Pero hoy voy a hablar de una minoría puntual, que para mí quizás puede ser la minoría más oprimida a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál creen? Ya hablamos de negros, de pobres, de todos los marginados. ¿Cuál puede ser una gran minoría que en realidad no son? ¡Inmensa minoría! ¡Una inmensa minoría! ¡La mujer! ¡Me encantó! Bueno, vamos a escuchar un hermoso audio de Eduardo Galeano, que habla muy bien sobre las mujeres. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las cides. Quizás, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. ¡Qué grande Eduardo Galeano! Adelante, Dimi. Sí. Bueno, la mujer puntual, ya que estamos hablando de mujeres, que yo quería hablar hoy, es la gran Manuela Saenz. La historia la recuerda, si es que la recuerda, como la compañera de Simón Bolívar. O quizás fue él el compañero. O quizás fueron ambos que estuvieron siempre a la altura del otro. Manuela estaba cansada de los reproches de su marido, de James Storm, y le respondía la siguiente carta. No, no más hombre, por Dios. ¿Por qué me hace usted escribir faltando a mi resolución? ¿Para qué hacerme pasar por el dolor de decir mil veces no? Usted es excelente. ¿Pero dejar al general Bolívar? Yo sé que nada me puede unir a él bajo los auspicios que me llaman honor. ¿Me cree menos honrada por ser él mi amante y no mi esposo? Ah, yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarnos mutuamente. Déjeme usted, mi querido inglés. Hagamos otra cosa. En el cielo nos volveremos a casar. Pero en la tierra no. Allá todo será la inglesa, porque la vida monótona está reservada a su nación. El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia y el caminando despacio. Estas son formalidades divinas, pero yo, miserable mortal, que me río de mí mismo, de usted, y de estas heridades ingleses, qué mal que miran el cielo. Esa era Manuela Beltrán, que además de escribir hermoso y de mostrarle a su marido que solo quería estar con Bolívar y no le importaba para nada el dinero. Y todas las complejidades sociales de la época, que también hay muchas hoy, la separación, el engaño y muchas cosas de culpa que ella tenía muy clara, no solo fue una gran mujer en ese aspecto, sino que le salvó la vida dos veces a Simón Bolívar. También tiene la particularidad que venía de una familia muy rica, igual que Simón Bolívar, y decidió torcer su rumbo. No ser un aristócrata, sino ir a luchar. Ella fue gran liberadora de Perú, de gran Colombia, y fue ocho años compañera de Simón Bolívar. Así caminaba ella, la gran Manuela Sáenz. Murió, olvidada y pobre, al igual que Belgrano, que Moreno, que San Martín, que Artigas y que Bolívar. Todos borrados por la historia oficial, pero recordados hoy en nuestra alma, presentes en cada conquista, en cada derecho, presentes en el pueblo. Ese pueblo debe unir sus objetivos, sus deseos, sus sueños. Somos todos muchas, muchas, muchas minorías. Es decir, una gran mayoría. Si los hijos de inmigrantes europeos se hermanasen con los pueblos originarios, si se hermanasen con los inmigrantes latinoamericanos de estas últimas décadas, si cada país latinoamericano se hermana con su país vecino, la patria grande es posible, y cada trabajador se hermanaría con otro trabajador, como dice Juan Domingo Perón, en la Hora de los Pueblos, que explica muy bien que la revolución debe ser ya. Porque cada país sometido a estas potencias tiene en su raíz, dentro de su historia y su dolor, la posibilidad de torcer su futuro. Porque adentro de cada raíz de cada pueblo, dentro de cada niño con sueños, está la esperanza, el trabajo y la dignidad. Debemos unirnos, como hoy hacen las mujeres. El movimiento feminista, hoy, enamora a muchos que fueron apolíticos, trasciende el desgano neoliberal que nos atraviesa nuestra historia hoy. Ese movimiento es un ejemplo de cómo las mujeres que parecían derrotadas y aplastadas están de pie. A la altura de la lucha, enseñando que la unidad y el compañerismo son la forma de transformar, de romper estructuras de dominación, basadas en el individualismo y en el egoísmo. Quizás ese es el gran objetivo, el gran ejemplo del colectivo. Como pedía Cristina, en la Feria del Libro, un colectivo amplio y reflexivo, que exija cambios y que genere apropiarse de cada logro, que cada sueño, cada proyecto, para que cada nunca más desaparezcan estos derechos. Nunca más tenemos que depender de una sola salvadora, sino para que ese pueblo, nuestro pueblo, pueda decidir su propio futuro. Todo colectivo parece pequeño al principio, pero es arrollador, con el paso del tiempo, con la organización y la esperanza. Pudieron las madres de Plaza de Mayo ser leyenda. Pudieron cinco mujeres comenzar lo que fue el final de la última dictadura cívico-militar en Bolivia. Pudieron las mujeres zapatistas darle a México dignidad. Falta y mucho. Pero por suerte, si nos unimos, cada vez faltará menos. Esto va dedicado a todas las mujeres, a las minorías y a Manuel Assange. Bueno, Dimi, la verdad que sin palabras, pero por lo menos muchas gracias y a ustedes, compañeras. Extraordinaria la columna. No te vamos, claro, no te vamos a adular al aire porque si no quedamos como los chupamedias del columnista, pero excelente. Excelente y siempre aprendemos mucho con vos, cuando venís, con tus columnas. Y está bueno ver el proceso, digamos, cómo ha crecido el año pasado, era mucho más breve porque bueno, el espacio se había planteado de esa manera y ahora ha crecido el espacio histórico, histórico, porque es histórico también. Va a terminar haciendo un programa de una hora hablando solo Dimitri. Yo lo escucharía, porque la columna puede seguir creciendo y la música también me lleva a escuchar la voz de Dimitri. es una escucha. La cortina, la cortina... Entró, entró. Bueno, Dimi, nos vemos el mes que viene al aire todos los lunes en el equipo. Dimitri también es productor de este programa y somos un gran equipo que era fundamental. antes de irme quería agradecer a Luqui y a Rami porque bueno, es verdad, esta columna fue creciendo y me parece que yo que venía del trotskismo y ahora aprendí del pronismo, creo que lo importante es que entendemos que somos todos minorías y que tenemos que hermanarnos y ser realmente un colectivo de compañeros. así que todos unidos para octubre que creo que ganaremos. Si lo encuentro en internet o en mi computadora te voy a pasar una artística de una radio de México que no me acuerdo ahora el nombre 98.5 era un locutor que nombraba todo muy rápido decía putos, negros, judíos pero todo muy rápido una lista larguísima y cuando terminaba decía FM cítrica 88.5 con la mayoría de las minorías. Muy bien. Me encantó. Quiero saludar a alguien que me dijeron que ya llegó pero bueno como no hay peor ciego que vamos a estar hablando después de la tanda pero bueno después de la tanda después de la tanda después de la tanda les prometo vamos a escuchar un poco de música así se acomoda más tranquilo vamos a escuchar un poco de música y después de la tanda les prometemos una entrevista apasionante nos vamos escuchando los piejos arco cítrica radio 88.5